No quiero llorar, no quiero sufrir, no quiero pensar, me hará recordar Que yo te perdí, tan lejos de mí, has ido a parar Un poco de ti, un poco de mí, dejárame hablar, de comunicar No pude encontrar palabras de amor, y no algo que más Déjalo conmigo, déjame el olvido, que yo en mi camino seguiré, siendo fuerte Que me importa lo que diga, lo que piense tanta gente Si tú crees que tú puedes, no escuches las dudas, sigues siendo fuerte No es trate indiferente, ante lo oscuro y el miedo Cuando busques el consuelo, recuerda el valor en lo que una No quiero llorar, no quiero sufrir, no quiero pensar, me hará recordar Que yo te perdí, tan lejos de mí, has ido a parar Un poco de ti, un poco de mí, dejárame hablar, de comunicar No pude encontrar palabras de amor, y no alcancé a llamar Déjalo conmigo, déjame el olvido, que yo en mi camino seguiré, siendo fuerte Que me importa lo que digan, lo que piense tanta gente Si tú crees que tú puedes, no escuches las dudas, sigues siendo fuerte Y muéstrate indiferente, ante lo oscuro y el miedo Cuando busques el consuelo, recuerda el valor en lo primero Déjalo conmigo, déjame el olvido, porque si consigo separar mi dignidad Déjalo conmigo, déjame el olvido, que yo en mi camino seguiré, siendo fuerte Que me importa lo que digan, lo que piense tanta gente Si tú crees que tú puedes, no escuches las dudas, sigues siendo fuerte Y muéstrate indiferente, ante lo oscuro y el miedo Cuando busques el consuelo, recuerda el valor en lo primero Que me importa lo que digan, lo que piense tanta gente Si tú crees que tú puedes, no escuches las dudas, sigues siendo fuerte Y muéstrate indiferente, ante lo oscuro y el miedo Cuando busques el consuelo, recuerda el valor en lo primero One day, one day, one day